Promocionado por Yaceras Aquí estamos en casa Raúl, aquí vamos a tirarle el sorteo ahí, tirarle el sorteo ahí para ver que palomita le toca al palomo Raúl ahí La número uno, la número uno es, mírala aquí Rafael el piscinero, una vallita, coge la llamando mírala ahí, una vallita de Rafael el piscinero Ahí está Raúl ahí que va a soltar el palomo ahí, míralo ahí Ahí está mi papá esperando que Raúl suelte ahí para soltarle la paloma Le tocó la paloma, vaya que donó Rafael el piscinero Es Rafa Y ahí, ya Raúl va a soltar el palomo ahí Dale cuando quiera Ahí va a salir el palomo, míralo ahí salió Ahí está mi papá, dale mando Estamos en competencia Estamos en competencia Estamos en competencia Ahí salió volar la paloma, mírala ahí, coge aquí Miren la paloma ahí volando caballero Vamos papi, vamos Vamos Ahí coge un pulipa allá atrás Viene por aquí atrás el palomo, mira Ahí viene por aquí atrás con la paloma, míralo aquí Mira la paloma aquí atrás Mira el palomo ahí caballero Ahí la paloma le pasó, mírala ahí Ah, la viro, la viro, la viro La trae Raúl La trae por ahí, atrás Mira, le va a echar tirazo No, no se tiró, ahí siguió la paloma ¿No le siguió? Sí, sí, él le siguió Sí, él la vio que no siga tirar y siguió Mira la paloma por ahí atrás Ahí viene, la va a poner ahí de frente Ahí, mira Mirenlo ahí caballero Ahí está volando el palomo con la paloma ahí Miren la paloma allá atrás Ahí está la paloma caballero, mírala ahí Anda por allá atrás Ahí el palomo le salió, le había echado un tiro Ahí me había entrado una llamada Ahí el palomo le salió y Y la paloma se le quedó por allá atrás Ahí le echó un tiro Mira, mira, mira ahí Y la paloma le cae yo creo por ahí atrás No, 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 no Está por atrás, está por atrás ¿Dónde está? Cae atrás el palomán El palomán de atrás Ok Ah, mírala ahí, mírala ahí La paloma cayó ahí atrás caballero Si quieres entrar para que lo veas Sí, vamos a entrar para allá Vamos, que la tiene que ir ahí Vamos a entrar para allá Para poderlo ver por allá Ahí está el palomo ahí caballero Mírala ahí Sí, claro Y miren la palomita aquí atrás Miren la palomita ahí atrás Miren la ahí, la tiene tirada en el techo al lado Miren la paloma ahí Miren la paloma ahí caballero La tiene tirada ahí atrás Bueno, caladero, ya cerramos aquí ya En casa de Raúl aquí Se compitió el palomito ahí Pero el palomito a la paloma no lo acompañó La paloma quedó no Es rafa Dio par de vueltas Y con la misma se tiró ahí en el techo Y con la misma subió por la mapa Y esa paloma no No acompañó para que el paloma hiciera su faena Nada, seguimos palomeando